Hola chicos, bienvenidos a una nueva idea del canal de Picurino y Galletita Hoy les voy a enseñar mi casa Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Galletita Yo soy Fijolín 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 En este video vamos a hacer un house tour Ya sé que muchos de ustedes lo conocerán, obviamente Pero lo vamos a hacer más a profundidad y más con detalles Entonces pues, que nos acompañen en este hermoso house tour Acompáñenos Bueno, aquí vamos a comenzar con la primera, el baño Y también hay que mostrarles que aquí tenemos un desinfectante contra el virus Con todo, aquí ni cada vez que entra alguien nos conectamos a mí Y le ponemos obviamente más para que se desinfecte bien Y bueno, a comenzar con el baño Bueno, aquí es donde Mike hace detox Nosotros también hacemos Ajá Y en este momento Y en este momento Nosotros Mike y yo hicimos Ah, sí, sí, sí Hicieron acá muchos tiktoks Yo también he hecho como, no sé cuantos Pero... Y aparte aquí hacemos el baño Aquí hacemos el baño Y... 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 Muchas cosas también para pintarnos el pelo Y... 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 Conitos Y... 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 Bueno, ok, sí, ahorita vemos Acá es donde Picurincito se baña El baño Oye, Picurincito ¿Por qué te encanta bañarte aquí? Como lo recordarán Y aparte la fiesta genial Sí, eso es muy padre Acá también tenemos agua, vasos Y aquí es lo que tenemos lo mero mero rico Lo mero mero Ahora sí, vienes lo chido Primero, acá arriba Demasiada comida porque pues Le recordamos que somos como mil personas Así Tenemos de todo, literal y timente Y acá lo mero mero ¡Paletita! ¡Paletita! Ya me acabaron los limones Se acabaron todas las de limón No se hará si te viene Y como les comento Este picurín La vista chula que tenemos aquí Nada más que el sol y suceso Sí, está bien fuerte Hoy sí está fuerte A ver, saquen unas fotitos Aquí Y nos etiquetan en Instagram Y las vamos a estar recibiendo Bueno, vamos hacia la sala Ok Llegamos a la sala Donde la mayoría de veces Hemos grabado Este Tik Toks Videos Historias No te lo juro Videos también para el canal de nosotros Bueno, ellos han grabado aquí más bien Claro Y pues también para nuestro canal Exacto Este Por acá tenemos una hermosa Hombre Y aparte nada más Pues sentamos acá Unos sillones Y acá también es donde hicimos el ritual de picurincito Estuvo muy padre y bueno No Y claro Malo y bueno a la vez más bien Y claro Como aquí también tenemos la vista Cuando queremos una tele Acá hemos tomado fotos Y aparte a veces cuando comemos Este Aquí Pues Vemos la vista y decimos Ah mira esta nube tiene cara de Esto Así es Justo ayer estábamos hablando Estábamos comiendo Y veíamos las nubes Y tenían muy Formas diferentes Siempre Ustedes Se los aconsejo Cuando estén aburridos Vean las nubes Y cada vez van cambiando De Forma Pero no la vean seguido así De 5 minutos De un volteo O sea Espérense 10 minutitos Ajá Y bueno Aquí normalmente nos Sentamos a ver La tele Puff Chulada Chulada la tele Esta tecnología Aquí tenemos un cuadro De París Y Vamos Al comedor El comedor Donde normalmente Comemos Pues sí wey No mames De hecho aquí He hecho también Algunos tiktoks Acá nos sentamos A comer Y Nada más A ver Te leemos ¿Qué hace ¿Qué hace una persona En la mesa? Explíquenmelo Por favor Vean 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 esta manzana No sé quién se la comió Que está en la mesa Bueno Bueno ¿Ustedes Vamos Vamos Al siguiente baño Y luego A los cuartos Vamos Bueno Estamos En el hermoso baño Donde nos duchamos ¿Ves? Uh Aquí es donde siempre me meto Así bien rico Haz una ¿Cómo se llaman? Como un replay ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Como un replay De lo que haces Como la otra vez ¿Qué? ¿La otra vez? Normalmente me ven Estábamos así Y Y yo mira Salte Salte al baño Yo estaba aquí Cantando Como de Te lo perdon Sí estaba bañando Sí Diciendo Ay te lo perdon ¿Va que sí? Yo le digo Te perdono Bueno Y pues Aquí es donde siempre Algo de mi que tengo Antes de bañarme Algo de ejercicio Antes de bañarme Bueno El otro figurino Nos va a dar Un mini replay De lo que hace Normalmente En la regadera Bueno Yo ya cuando Se está calentando La Esta Pues aquí La figurita Ajá Y hace Como Borrocito ¿Veis? Hago figuras Eso sí es The Gunsters The Gunsters Y Llego a la vez El otro Así ¿Veis? Perreales Perreales Así Así Como Uh Y después Y después Se va a cantar Como la otra vez De Pido Perreales La otra vez Se los juro La otra vez Se los juro Que Fue muy chistoso Porque así Yo andaba en mi cuarto Escuchando así Música Y Pigolín de Lana Le hizo gritar Ay Te pido Perdón Y yo Llego Y Te perdona Y se empezó a reír Y ya me metí a bañar A ducharme A poner letras Y la de esta Y ya Normalmente Se pone música En su teléfono Yo la dejo acá Bueno Vamos Ya yo me peleo Hola Bueno Vamos A uno De los cuartos Ya llegamos Al cuarto Y bueno Como ya vieron Todo de día Quisimos Esperar A que fuera de noche Para mostrarle Todo Y la verdad De la noche Es mejor Todo Miren Seguen De este lado Es otro tipo De vista Porque La vista Que les enseñamos Este es el cuarto Bueno Este es el cuarto De mi papá Ahí están Sus reloj Sus perfumes Crema Crema Estamos de hecho En su cama Exacto Que está muy cómoda Y allá es como Todos Lo de Lo de baño Bueno venga Closet Closet Nuevo Las luces Acá ponen la ropa Closets Bolsas Y acá está el baño Y acá el baño Aquí es donde se va Aquí bien rico Así Bueno ahí se duchan Maletas Para viajar Zapatos Y pues Es la mayoría Que hay Acá Y se me acaba De acordar Que aquí fue Donde nos hicimos La broma ¿Te acuerdas? Sí Y aparte aquí Yo también me tomo fotos Ah sí A veces No fue menos Este Donde nos hicieron Las bromas De que se acabó La recibanda Y Hace como una semana Creo La de Picurincitos De que se iba De los vecinos Siempre todas las bromas Son aquí Bueno acompáñenos Al otro cuarto Cuarto ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero que venga Ajá Bueno ya Ya de paso Les mostramos este cuarto Es el cuarto Donde duerme Actualmente Michael Y Leslie Donde siempre está Dormida mi hermana Aquí Bueno no dormida Sino viendo el teléfono Acá Michael Y tienen eso Que no No encendió No sé por qué Se los queremos mostrar Una impresora Closet 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 como un mini belleza Closet como ese picurín Closet 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 Acá Igual haya bolsas Libros Trofeos El control El control De hecho De hecho No recuerdo De hecho ahí está Donde dice Salud Cervecita ¿Eh? Ah ya salí Acá Claramente Sí Y pues Eso es todo Está 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 Como Está Cómodo De explicar Ajá Y ahora Vamos al cuarto Bueno También este cuarto Tiene la vista Más bien Todos Tienen vista La mayoría Salgan aquí Y Hay vueltas La mochila Y pues Vamos al mejor cuarto Que es Al de nosotros Llegamos A nuestro Increíble Cuarto Que Vean Nuestras luces Que se acomodamos Con el icono De YouTube Uh Lo que más me encanta Aparte De las luces Es que miren esto Cambia de color Todo Cambia literalmente De color Vean tus manos Vean mi mano Cambia de color Los peluches Vean Las Mujas Literalmente Todo Cambia de color Color Y Si se nos están dando cuenta Ahí está Jeff Siempre de flejito Jeff es un Leslie Aquí Duerme En pico Y Como se dan cuenta Ahí está De YouTube La nascensito De la nascensito De la nascensito Y acá La casa De mi peluchito Sony Peluche Es un ventilador Con el peluchito Que solo compré En un video A Fede La vista Con el cine Y aquí En el video Que se ve En el de YouTube Que hicimos De raras Ahí metemos La ropa Hay una En el video Si me gusta La nascensito Que tiene Para las Requisas Hasta arriba Tenemos Lego En la media Abajo Tenemos La de Hot Wheels Y el chocolate De Kiko La serie De Kiko Eso Se caía Se movía Era muy feo Y acá Retiremos Lo dicho Olvídenla Balones Y pues Eso es todo Acompáñenos Al cine Del tío Ah También se nos había olvidado Yo creo que Algunas de las cosas Más importantes Que es la juguetería De Pikulincito O sea Creo que En un video ¿No? Mostró Todos sus peluches Y pues Este Si no lo han visto Ese video Vayan al link Y les vamos a dejar Su canal En la descripción Para que vean Todos sus videos Suscríbanse a su canal Que No sé Cuántos seguidores Tiene Creo que tiene Más de 200 mil Ah Y aquí están Nuestras Pues Nuestros Carros de control remoto Los jugados de mesa Que es lo que más jugado Exacto Y es lo que más nos gusta también Y lo que más Mencionó Galletita Perdón Lo que mencionó Galletita Claro Fue la juguetería De Pikulincito Y algunos libros De pasados años Acá metemos Pues No sé Los controles De los carros De control remoto Mi teléfono Mi teléfono Muchas cosas Necesarias Muchas cosas Hay muchas cosas Hay un cuadro Las mochilas Las ¿Cómo se llama? Donde metes el lunch Loncheras Loncheras Exactamente Marijones Niños Mongolito Cuadros Un llavero Que este Lo guardaré Por siempre Que lo compré En disney Y de hecho Están No nos ganamos Las cosas Jugando Bueno Ahora sí Acompáñenos Al cierre Bueno chicos Hasta acá Llega del final De este video Si si les gustó No olviden dejarle Su gran like Suscribirse Activan la campanita Y dejar su comentario Exacto Su comentario Los instalamos Por acá Y Como bien lo mencionamos Vamos a dejar el link De Picuincito En la descripción Y también el link De nuestros instagrams Para que nos vayan A seguir Que yo ya estoy a punto De llegar a los 540 mil ¿Y con él cuántos? Ah 570 no? Ah Creo que Ah sí 570 Sí 570 mil Ok 570 mil Y para pronto Llegar a los 600 Y así No pararemos Nunca Gracias A ustedes Bye Bye Chau Gracias por ver el video.